Are you ready? Are you ready? Are you ready? Any JC ça's clear? imbéciles a todos lo entiendes muestros que te dan muy yo su puta dictador igual que el acabo ahora pregunto yo con los años que han pasado de veras te crees tú que vais a conseguir algo pobre tontos hijos de puta vuestra puta dignidad es un saco de basura mi madre no hablo y no vayas a mi perdón mi madre no hablo y no vayas a mi perdón mi madre no hablo y no vayas a mi perdón y no vayas a mi rojo y no vayas a mi perdón y no vayas a mi perdón y no vayas a mi perdón cruzando desigualdad como un arma bochal la soledad es vuestra debilidad cruzando desigualdad como un arma bochal pero la soledad es vuestra debilidad y no vayas a mi perdón y no vayas a mi perdón y no vayas a mi perdón no vayas a mi perdón como un arma bochal como un arma como un arma gochal Deja de golpear, deja de masacar, deja la mansión, deja, deja lo cabrón. No confiar, no, no confiar, no, no confiar, no, deja, deja lo cabrón. Como un arma, no soy, dejo falta, es falta de mi vida. No confiar, como un arma, no soy, dejo falta, es falta de mi vida. No confiar, deja de golpear, deja de golpear, déjalo marxión, deja, deja lo cabrón. No confiar, no, no confiar, no, no confiar, no, deja, deja lo cabrón. No confiar, no confiar, no, deja, deja lo cabrón. Capitalismo es vuestro defecto, hipóquita cabrón, no mereces mi perdón. ¿Qué conseguís haciendo todo esto? Hipóquita cabrón, no mereces mi perdón. Ni más placer que me da un asimplezo. Hipóquita cabrón, no mereces mi perdón. Ni más placer que me da un asimplezo. Hipóquita cabrón, no mereces mi perdón. Hipóquita cabrón, no mereces mi perdón. Hipóquita cabrón, no mereces mi perdón. ¡Excel! Hipóquita cabrón, no mereces mi perdón. Gracias por ver el video.